con Luis García, porque el día de hoy hubo gente que se bajó de la contienda, pero hubo otros que se subieron como dos personajes de la política que ya anunciaron sus planes para el 2024. Fueron Luis Donaldo Colosio y Lorena Canabati, ¿verdad Luis? Buenas tardes, adelante. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente, como tú lo comentas, el día de hoy ha sido muy movido en el tema político y vamos a entrar de lleno a analizar cuáles han sido las declaraciones que han marcado la jornada. Por principio de cuentas, esta mañana, mediodía, estuvo en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Al final, don Agustín Basave, que es parte de este plantel educativo de esta institución, le preguntó si iba o no por la presidencia. Rieron un poco, Luis Donaldo Colosio se quedó dubitativo, empezó a sonreír. Don Agustín le dijo, bueno, nosotros siempre hacemos, siempre trato de hacerle la pregunta, ¿estás en tu derecho o no de contestarla? Luis Donaldo Colosio lo pensó un poco, Luis Carlos, y terminó por confesar. Dijo que no, dijo que no va por la presidencia de la República en el 2024 y dio tres razones. La primera de ellas dijo, porque todavía no son los tiempos, tiene su encargo como alcalde de Monterrey y además asegura que necesita estar más preparado. La tercera razón que fue, y ahorita te voy a explicar por qué me brinco a la tercera, la tercera razón que dio fue por sus hijos, porque dice que están muy pequeños y quiere verlos crecer y estar con ellos. La segunda razón, Luis Carlos, es donde está el meollo del asunto. Dice Luis Donaldo Colosio que no quiere ser ese factor de división entre la oposición, es decir, que sea el personaje que divida el voto de la oposición, con lo cual prácticamente le da la razón al mensaje que hace unos momentos vimos, hace algún momento en este noticiero, de Agustín Basave, su secretario del ayuntamiento, en donde proponía que la oposición fuera junta en pos de un solo candidato o candidata. Vamos a escuchar la declaración de Luis Donaldo Colosio que dio hace unos momentos en la UDEM hablando específicamente de esta, su segunda razón, por la cual dice no va a ir por la presidencia de la República en el 2024, porque no quiere ser ese factor de división entre la oposición del país. Adelante. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano. Es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política. Pero no voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable. Bueno, ahí las palabras de Luis Donaldo Colosio. Sería irresponsable, dice. Sería irresponsable si yo fuera el que divide a la oposición. Estas declaraciones del alcalde, en serio, traen muchísima cola, Luis Carlos. Nosotros traen mucho para el análisis, mucho para el debate. Y evidentemente faltaría por pronunciarse ahora un personaje fundamental en Nuevo León, que sería el gobernador Samuel García. Vamos a ver qué dice después de las declaraciones, tanto de Basave como de Colosio. La mesa está puesta para que él termine de cerrar el círculo y de saber si él mantiene alguna aspiración o bien si, al igual que Colosio Basave, dice no voy en el 2024. Vamos a ver ahora el otro caso que tú mencionabas al inicio, en la presentación. Bueno, hablemos un poco de Lorena Canabati, la titular del Festival Santa Lucía. Hoy a mediodía, ya se había anunciado desde ayer, se había adelantado, había trascendido, que tendría un pronunciamiento importante. Pensábamos que era presencial, pero no. Lo hizo a través de sus redes sociales. Lorena Canabati acaba de confirmar, o confirmó más bien a través de sus redes sociales, que sí va por la alcaldía de San Pedro. Ojo, todavía no dice por qué partido, por qué plataforma, o si lo hará por la vía independiente, como ya lo hizo hace algunos años. Pero Lorena Canabati lo que sí advierte es que va por el municipio de San Pedro. Así es que podemos ir anotando una mujer más a esta contienda, que de por sí ya tiene varios aspirantes de todos los partidos y va a ir a sumar ya desde el día de hoy a Lorena Canabati. Si te parece, Luis Carlos, amigos del auditorio, vamos a escucharla. ...entender a la alcaldía de San Pedro, que sí estoy lista para escucharte, que sí quiero trabajar para ti, que como tú, sí quiero un mejor futuro, el que nos merecemos y por el que hemos trabajado tanto. Ahí las palabras de Lorena Canabati. Bueno, entonces, así las cosas, Luis Carlos. Esto es lo que se ha generado hasta este momento con personajes de la política local que han manifestado sus aspiraciones. Ojo, esto no significa que Luis Donaldo Colosio no va a contender en el 24. Seguramente lo hará, pero seguramente buscará, como está en su derecho, la reelección como alcalde de Monterrey. Y en el caso de Lorena Canabati, también igual en el uso de sus facultades constitucionales, habrá de buscar la alcaldía del municipio de San Pedro. Así las cosas, una media jornada, porque todavía estamos a medida, Luis Carlos, caliente, intensa en el tema político-electoral. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero por lo pronto esto es lo que podemos compartirle a los amigos del Auditorio de Luis Carlos. Sí va a estar todos estos días, Luis García, todas estas semanas llenas de movimientos, de cambios, de dimes y diretes. Así que seguimos al pendiente con El Pulso. Gracias, Luis Carlos. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.